Hola, hola chicos, bienvenidos a un video más de Ana a la Mexicanísima. Para estos tiempos de calorcito, no hay nada más que un delicioso y rico ceviche, pero va a ser de soya, así que va a quedar delicioso. Vámonos con los ingredientes. Y para empezar, tengo aquí un paquete de 330 gramos de soya, ya está hidratada. Les voy a dejar en la cajita de información, este, el video donde les puse cómo hidratar la soya. Se los voy a dejar y utilicé ese paquete de 330 gramos, ya está escurrida, ya está lista para usarse. Cuatro jitomates picados, una cebolla picada, un pepino picado, está muy finamente picado, un manojo de cilantro finamente picado, una taza de jugo de naranja o de limón, lo que quieras. Puse chiles en vinagre picados, el vinagre de los chiles, aceite de oliva, y vamos a necesitar salsa ketchup, la que desees utilizar y la que gustes. Además vamos a utilizar el consomero de pollo en polvo y pimienta. Vamos a la preparación. Vamos a empezar por poner nuestro vinagre de los chiles, el aceite de oliva, unas tres cucharaditas, vamos a poner el jugo de naranja y vamos a agregar nuestra soya, que ya está fría además. le vamos a agregar también pimienta, la cantidad que gustes agregarle de pimienta, le vamos a agregar consomé de pollo en polvo y vamos a integrar perfectamente la soya. vamos a empezar a agregar la cebolla, el jitomate, cilantro, así de fácil, rápido y sencillísimo, pepino, el pepino le dejé la cascarita, le agregamos los chiles, igual la cantidad que desees y vamos a agregar la cacha, igual la cantidad que desees y vamos a empezar a integrar perfectamente todo nuestro ceviche. ya que tenemos todo integrado, vamos a probar a ver cómo va de sabor, si le hace falta sal, mmm, queda delicioso, vamos a agregarle un poquitín de sal, si tienes aguacate, ponle aguacate, pero esto queda delicioso y exquisito, ya que lo tienes listo, vamos a meter a refrigeración, hasta que enfríe, ahora sí, ya que enfrío, ya nada más vamos a preparar nuestra deliciosa tostada, ah, se rompió, y estará listo, para disfrutarse, económico, fresco, delicioso, ya si gusta, le puedes poner un poquito de salsita, o unas rebanaditas de aguacate, que yo no tengo, y vean nada más, qué delicia, y no nos queda de otra más que probar esta exquisitez, ve nada más, qué deliciosa es, ve, qué ricura, mira, se me está haciendo agua la boca, mmm, 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 así, o más fresca nuestra tostada, está fría, deliciosa, queda exquisita, la verdad es que, es una idea, económica, fácil de preparar, y muy, muy fresca, para esta temporada, de calor, de verdad es que, tienen, que probarlo, mmm, 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 de, re, chupete, espero, les haya gustado, no se les olvide, darle dedito arriba, suscribirse, y nos vemos, en el siguiente video, de, Ana, a la mexicanísima, que se les aligere, abu,